Música Obviamente primero preguntarte cómo terminaste porque te debimos pedir el cambio No, como dije, terminé cansado y pedí el cambio porque veía que estaban llegando tarde las pelotas y bueno, opté porque entra un compañero con un poco más de aire La sensación que quedó de 0 a 0, goles que perdió al Bois Sí, perdimos muchos goles, yo me reúno, el último de Requena, tuvimos varias jugadas pero bueno, antes llegábamos, concretábamos, hoy nos tocó eso pero bueno, lo importante es que tampoco nos convirtieron, obviamente es un salón amargo porque es de local, si ganábamos nos poníamos ahí a traer la punta pero bueno, estamos tranquilos, los objetivos están entre los primeros cuatro y nada, hay que seguir Si te cruzas a Jamil Posi mañana en la calle, ¿le preguntás algo, le decís algo? Por qué El referee del partido ¿Pero qué? Porque la misma que levantaban bandera Ah, no, no, pero igual tengo buena, tuve buena relación en el partido, la irritaba pero después por los bajos me llevaba bien, así que nada, no le dije nada es para meterle un poco de presión en las jugadas pero yo creo que no tuvo un mal arbitraje, yo creo que hizo la cosa bien Antes, la última, ¿seguís en Albol o seguís en Albol? La pregunta del millón Sí, sí, no, fue una oferta que me llevó a mí, a mi persona, no al club pero hay una cláusula para que yo me vaya, el club también tiene una opción de renovarme dos años en el contrato así que estoy tranquilo, tengo el contrato hasta diciembre, estoy muy tranquilo, pero ahora sí, no pienso en otra cosa fue algo que yo le comuniqué a los dirigentes para que estén al tanto nada más después no sé cómo se filtró la información, pero yo estoy tranquilo, estoy acá, estoy cómodo, estoy con mi familia acá soy del barrio yo, así que estoy tranquilo Gracias Nada, nada